La vacuna del laboratorio chino Sinovac, una de las más avanzadas del mundo, podrá aplicarse masivamente a principios del próximo año. Ante la evolución de la pandemia en China y otros lugares, en marzo Sinovac comenzó a construir en tiempo récord un laboratorio o factoría dedicado especialmente a investigar y fabricar una vacuna para la COVID-19, que ya está en pleno funcionamiento desde hace varios meses. La vacuna CoronaVac se está aprobando en la fase 3 de ensayos clínicos con voluntarios de países procedentes de Brasil, Turquía, Bangladesh e Indonesia. También se ensaya con cerca de 10.000 voluntarios en China y se ha utilizado en el programa de vacunación de emergencia para personal sanitario y de otros sectores puestos en marcha en julio por el gobierno de Pekín. Sinovac comenzará el próximo lunes a ensayar en China su vacuna en niños y jóvenes de 3 a 18 años, la franja de edad que falta por comprobar la efectividad del medicamento.